De norte a sur, de este a oeste, mexicana volará, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, mexicana volará, cueste lo que cueste. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por una mexicana que pronto volará! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por una mexicana que pronto volará!